¡Hola a todos! Hoy les traigo una coreografía de ritmos latinos, específicamente de una canción de salsa que se llama Yo no sé mañana, espero que les guste mucho. Otra cosa es que es súper importante que vean el video de calentamiento antes de hacer cualquier de estos movimientos y sobre todo que usen el video para repasar, ¿va? Entonces, una vez que terminaron de calentar, vamos a iniciar, ya saben, la posición de siempre, estamos acá. Entonces, vamos a iniciar con uno de los pasos básicos de estos ritmos que es lateral, ¿no? Entonces hacemos uno, regreso, uno, regreso, uno, regreso, uno, regreso, ¿vale? Vamos a hacer cuatro pasos para acá y cuatro pasos para acá. Ahora, generalmente inician con su mano derecha, ¿va? Entonces, acuérdense que al momento de abrir, lanzan la cadera para que se vea con más ritmo, ¿va? Ahora, las manos, ¿qué van a hacer? Pie abre y mano también. Bien, pero en lugar de nada más como subir, va a ser como un giro y ahí sube, ¿vale? Entonces, estoy acá, piernas cerradas, y hago un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otros ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y regresé. Ahí la canción va a decir, si se acaba el mundo, ¿va? Se oye un pequeño cambio de música y cambiamos. Vamos a hacer otro básico que es, pie, sale, entra, sale, entra, ¿ok? Y las manos las vamos a tener como dobladas, bueno, los codos más o menos haciendo ángulo de 45, así, para poder mover nuestros hombros, mientras salen y entran nuestras piernas. Entonces, se tiene que ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Entonces, ocho tiempos haciendo este, ¿vale? Después, vamos a abrir tantito nuestras piernas y la canción por eso va a decir amarnos, odiarnos, algo así. Entonces, van a hacer uno, primero puras manos. Las manos van a ser arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pecho, ¿qué hace? Entra, sal, no, sale y entra, sale y entra, ¿ok? Entonces, cuando las manos estén arriba, el pecho sale, abajo, el pecho entra, ¿vale? Entonces, hago un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Luego, lo vamos a combinar con un giro, todo. Entonces, es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Ahora, le vamos a dar ritmo con nuestra cadera. Entonces, el pie que tienen de apoyo, ese no se va a mover en ningún momento, solamente va a girar. El otro es el que nos va a ayudar a impulsarnos. Entonces, le vamos a dar ritmo con nuestra cadera. Primero, lo hacemos estáticos. Entonces, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sé que igual está un poquito como mi cadera hace como círculos y mis manos entran y salen y mi pecho sube y baja. Pero, vamos a intentar coordinar. Entonces, acuérdense, pierna de pivot o la que no se mueve, nos va a dar estabilidad. Y hacemos paso uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, noten, la pierna se fue moviendo y cada que daba un pasito, mi cadera daba un giro. Pasito, giro, pasito, giro, pasito, giro, pasito, giro. Y volví a regresar a mi posición original, más o menos, ¿va? Igual, son ocho tiempos acá. Ocho tiempos. Termina el amarnos o diarnos, no sé qué. Y empieza como un corte musical. Y vamos a hacer igual, paso básico, pero este cruza hacia atrás. Entonces, es pa, 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 pa. Como un pa de bouré, pero al estilo de salsa, ¿va? Entonces, es atrás, al frente, alcanza. Atrás, al frente, alcanza. Atrás, al frente, alcanza. ¿Sí? Y las manos, el típico que no sabemos, este de acá. Solo están así, ¿va? Como haciendo círculos hacia dentro. Y lo acompañan nuestras piernas. Entonces, empezamos con la pierna derecha. En espejo sería, pa, 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 pa. ¿Ok? Entonces, acuérdense. Inicien con la derecha de preferencia y si no, no hay problema. Entonces, terminé mis ocho de la cadera, el pecho, las manos y todo eso. Y hago ocho más con este paso. Entonces, esto tiene que ver. Un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Terminé. Así. Esto me va a dar pie para hacer ahora un cruce, pero por enfrente. Si se dieron cuenta en el anterior, hacia atrás. Ahora, esta pierna de acá va, cruza por enfrente, abre y muevo hombros. Y lo mismo, cruzo por enfrente, abro y muevo hombros. ¿Va? Entonces, hago mis ocho tiempos del cruce por atrás. Y es. Un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Quedé al frente. Un, dos, tres, muevo hombros. Un, dos, tres, muevo hombros. ¿Vale? Ya casi terminamos. Terminé de mover hombros acá. Después. La pierna que queda como en punta, más o menos. Camina hacia el frente. Camina hacia el frente. Y ya que tengan las dos piernas así como medio cruzadas. Giro. Se va a oír un acento con trompezas en el que vamos a hacer. Acuérdense, van a estar de espaldas, pero hacen uno, dos. Y en el tercero les va a dar el impulso para girar. Entonces, si están acá. Hacen manos uno, dos, tres. Y en el tercero giran. ¿Va? Entonces, este de acá con las manitos de cruzo, abro, cruzo, abro, lo van a hacer acompañado de su cadera. Entonces, si es, cruzo, la aviento para el lado, abro, la aviento para el otro, cruzo para el otro, abro para girar. Y eso sería todo. Lo unimos rápido y después lo pasamos con mis y cava. Entonces, estoy acá. Inicio con el lateral. Hago. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otros ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al frente y atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giros. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cruzo por atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cruzo por enfrente. Un, dos, tres. Muevo hombros. Un, dos, tres. Muevo hombros. Pierna sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahí terminaría. Lo hacemos con música. ¿Qué es lo que estoy? No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Esta vida es igual que a un libro, cada página es, y ha vivido. Y la sintonía. Y la sintonía. Y la sintonía.